No lo puedo evitar, yo no te dejo de pensar Y las noches son frías, si tú no estás No lo puedo entender, como no te has dado cuenta Como te pienso no es normal Pero tengo miedo de pensar, que no te vayas a enamorar Y que me digas que te olvides, que es complicado intentar Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, es fácil ocultar mis miedos Quiero verte sonreír, quiero verte junto a mí No puedo, ya no quiero, es fácil aceptar que no te tengo Que no te tengo ¡Bravo! Gracias chicos Es un tema nuevo, ¿lo estabas grabando? Sí Ay, es que te estaba saliendo tan lindo, estabas muy inspirado No sé, no sé, me salió así Bueno, te salió increíble ¿Lo podré subir? ¿Lo podré subir?